Cosas que pasan en Estados Unidos de América. Amigos, John Fetterman ha sorprendido a propios y extraños con su nuevo look. El senador demócrata por Pensilvania ha cambiado su barba de chivo por un bigote que lo hace lucir como el personaje principal de Breaking Bad, la serie que narra la historia de un profesor de química que se transforma en un poderoso malandro. ¿Qué harías si tuvieras que cambiar tu aspecto por perder una partida de ajedrez? Eso es lo que le pasó al senador John Fetterman, que se afeitó la barba y se dejó un bigote que lo hace idéntico al personaje de Walter White. Su esposa, Gisele Barreto Fetterman, no podía creer lo que veía en sus ojos cuando recibió una selfie de su marido con su nuevo look. La explicación llegó pronto, el senador había perdido una apuesta con su hijo Carl, de 13 años, que le retó a una partida de ajedrez. Según reveló su esposa en X, anteriormente conocido como Twitter, el juego favorito de su hijo es el ajedrez y siempre le gana a su padre. La nueva imagen del senador causó revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios lo compararon con Walter White, el protagonista de Breaking Bad. Algunos comentaristas políticos se mostraron a favor del cambio de look del senador, como la estratega Rachel Barkoffer, que escribió, Fetterman es Breaking Bad. Otros lo elogiaron por su valentía, como el director J. Arnold, que le dijo, no te enojes, pero te ves genial. Pero no todo fueron halagos para el senador, que también recibió críticas por su aspecto y por su gestión política. Fetterman, que lleva siete meses en el Congreso, ha sido un duro opositor al drama y a la guerra cultural que se vive en Washington. En una reciente entrevista, Fetterman denunció la fijación con muchas estupideces y la mala actuación que caracterizan al Congreso. También se refirió al techo de la deuda, un tema que considera antitético para la estabilidad de nuestra democracia. Además, Fetterman habló con sinceridad sobre su episodio de depresión clínica, por el que estuvo seis semanas ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Waterloo. El senador confesó que llegó a pensar en autolesionarse y que solo la idea de dejar un mal ejemplo para sus hijos lo detuvo. Fetterman aprovechó la ocasión para enviar un mensaje bipartidista y solidario a todas las personas que sufren depresión, rojo o azul, si tienes depresión, busca ayuda, por favor. Nunca, nunca, nunca te hagas daño. No dejes un plano de eso. ¿Qué te parece el nuevo loop del senador Fetterman? ¿Crees que se parece a Walter White? ¿Has visto la serie Breaking Bad? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todos sus habitantes.